Me llamo Claudio González Cavalli, tengo 21 años. Lo que me gusta de la montaña es que es un deporte que te exige mucho. Es algo que tú no controlas todas las cosas, entonces también tienes que saber escuchar la montaña, el clima y tu cuerpo. Y creo que te aprendes mucho cada vez que sales a caminar. Tengo haciendo montaña desde que tengo 15 años. A los 15 años me invitaron a subir el Pikachu del Diablo en Baja California, donde iba un grupo de amigos de mi papá, donde mi papá no podía acompañarnos. Y me dijo, si quieres ir, te doy permiso, pero acuérdate que vas tú sola y tú vas a cargar tus cosas. Y me animé y fui con ellos y en ese momento me di cuenta que la montaña era para mí. Desde los 3, 4 años mi abuelo me llevaba a pescar de cacería. Hace 25 años más o menos empecé a escalar en montaña. Fue escalada en roca primero, estuve muchos años escalando en roca y después entré a la media montaña y después a la alta montaña. Y pues creo que ya me atrapó, ¿no? Nos encontramos aquí a 5.000 metros. 5.100 en el glaciar, salimos a las 2 de la mañana. ¡Gracias! 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 Cada día me pregunto, ¿qué estoy haciendo hoy para que mañana mi sueño se haga realidad?